Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia Misericordia de tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando adiós De un extremo al otro resonó Era la creación Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Darte el honor